Hola, hola, compilas. La siguiente historia que van a escuchar es una historia completamente original. Se llama Bunny y el último pingüino. Nada que ver con Raya, bueno, hace un poquito, pero pues nada que ver con otras cosas. La historia es así. Hace mucho tiempo... ¿Hace mucho tiempo qué? Hace mucho tiempo existía la nación de los juguetes, que por alguna extraña razón vivían en un valle, con agüita y toda la cosa. Así vivían al natural. Los juguetes eran felices y convivían todos unidos. No había distinciones de razas, ni de marcas, ni tampoco de protagónicos copias. Todos eran felices y todos juntos convivían en compañía de los pingüinos. ¡Hola! ¡Hola, amigas! ¡Me encanta jugar con los juguetes! ¡Ay, el cartero! ¿Qué? Ah, espérate, nosotros somos de plástico. Sí, nosotros no éramos los tuyos. Eh, están bien mensos, amigas. Para los que no saben, mi compa Duki y yo éramos juguetes del cartero. Pues por eso estamos ocultándonos de él, porque no vaya a ser que nos reclame. Muy linda peluche, ¿eres tú? Te acabo de escuchar. Ven aquí, quiero hablar contigo. No, no soy. Pero un día, la maldad acechó el pueblo. Llegaron los tucanes. ¡No manches, Bunny! ¿Cómo que los tucanes? Yo también soy un pingüino como Apache. Sí, no te pases. Somos pingüinos. Hijones, compias, es que tenemos que ponerles un distintivo, porque pues si no el público se va a confundir. ¿Cómo puedes pingüinos que atacan otros pingüinos? Así que pues como, pues como te vi el picote y tal, pues dije, pues un tucano. ¿Cuál tucán y qué nada? Tú pones los pingüinos malos y ya. Ay, bueno pues ya. Un día, los tucanes malos. ¡Buenos hijos de nuevo! ¡Ya sacaste el boleto! ¡Tú eres abuela! Un día, los pingüinos malos atacaron. ¡Vamos a dar esos juguetes! Sí, vamos a destruir esos juguetes. Los pingüinos malos llegaron, jugaron con los juguetes y los destruyeron. Comenzaron a destruirlos uno a uno. Todo era caos. No había nadie que los pagara. Vamos a buscar más fuertes para destruir. ¡Vámonos hermanos! ¡Ay no, vienen por mí! ¡Auxilio pingüino, sálvenme! Y al escuchar el llamado de la agartija, llegaron los pingüinos. ¡Goo, qué está pasando aquí! ¡Ama, ya venimos! ¡Estos juguetes tienen que los defiendan! ¡Ay no, los pingüinos! Podemos con ellos, hermanos. ¡Somos más! ¡Vamos a darles! ¡Vamos! ¡No nos vamos a dejar! ¡Lucharemos hasta el final! Pero los pingüinos malos los superaban en número. Y tenían picos más filosos que ellos. ¡Ay, ay, ay! ¡Auxilio, no! ¡Mantaneras! ¡Son dos contra uno! ¡Petina, ayúdanos! Voy a traer a Pachi. ¡Ide por él! Y cuando parecía que todo estaba perdido... ¡Sí, sí, sí! ¡Lleganemos! ¡Sí! Llegó el poderoso Pachi. El pingüino más valiente de todos. Que con su poderosa cinta roja en mano... ...hizo frente a los pingüinos malos. ¡Déjenle paso a mis amigos pingüinos malos! ¡Tomen! ¡Ay, ay, no! ¡Ay, no! ¡Tiene una cinta! ¡Chico, retirada! ¡Hoyamos! ¡No, el cinturón no! ¡El alma más poderosa! ¡Vámonos! ¡Espero que les encanclen! ¡Tengan, tengan! ¡Tomen! ¡Fuera, fuera de aquí! Los juguetes destruidos por los pingüinos malos... ...fueron reparados... ...y todo regresó a la normalidad. Excepto por los pingüinos. De los que no se volvió a saber nada de ellos. De ellos solamente quedó... ...la cinta roja legendaria de Pachi. ¡Miren, la cinta de Pachi! ¡Era la que él usaba! Sí, es el único recuerdo que nos queda de los pingüinos. Y si la guardamos en un altar... ...como el recuerdo de lo que fue Pachi... ...tal vez algún día regrese por ella. Sí, hay que compartirla entre todos. Eso es lo que hubiera querido el Pachi. Fue que compartir, compartir. Compartir. Compartir, compa. ¡Miren, compillas! ¡Un extraterrestre! ¿Dónde? ¡Matamos a la changa, compilla! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Adiós, mensos! ¡Deténganlos! ¡Se roban la cinta! ¡Vamos, carayos! ¡Atrápelos! Ahora sí, compilla. Tengo la cinta del legendario Pachi. Tenemos, compilla. Tenemos. Es de los dos. ¡Ah! ¿De los dos, compilla? Sí, compilla. Somos un equipo. Híjole, compilla. Es que soy del equipo como que... No sé, compilla. ¿Qué quieres decir, compilla? Quiero decir, compilla, que... ¡Mira, compa! ¡Un extraterrestre! ¿Dónde, compilla? ¿Dónde? ¡Ay, compilla! ¡Ay, compilla! ¡No me hagas esto! ¡Híjole, compilla! ¡Qué mala onda, compilla! ¡Ah! Y pues entonces, compilla, las cosas en la nación del juguete se complicaron porque pues ya vieron que hubo egoísmos y no compartieron. Y la nación de Pinguinandra pasó de ser una sola nación a ser cinco naciones. Los pueblos se dividieron en pico, en cabeza, corazón, en ala izquierda y patas. En pico fueron mandados los dukis. ¡Ah! ¡Ese compilla me lo da a pagar! ¡Es un traidor! Y además, nos envió al lugar más chiquito. ¡Qué poco, compa! ¡Ah! ¡Odi a Duny! ¡Yo también! ¡Y yo! En cabeza, vi a las figuras de acción, conocidas por ser coleccionables y sus excelentes articulaciones. ¡Qué onda, amigos! ¡Ya vine! ¡Yo también soy figura como ustedes! ¿A qué no? No, mi amigo. Tú no has figura. Tú eres como un juguete. No perteneces aquí, vato. O sea, sí. Estás bien chafa. Pero, pero, pero yo soy coleccionable, chicos. Tengo articulaciones. Mírenme. Soy una Marvel Legend. ¡Pafuera, amigo! ¡Pafuera! Ah, bueno, está bien. Adiós. ¡Espérate, espérate! ¡No te vayas, no te vayas! ¡Amigo! ¡Yo sabía que no me hizo fallar! ¿Me puedo quedar? Traiga para acá el pisto. Y pues ya luego se va. El chile, traiga para acá. ¿Qué? Ahora sí, mi amigo. ¿Se puede ir? ¿Se puede ir? Adiós. Híjoles, qué mala onda, amigos, ¿eh? ¡Qué litistas salieron! ¡Qué gracias! Ya, saquese, saquese. La aldea de corazón. Donde quedaron los más guapos y listos que se quedaron con la cinta roja. ¡Chichichi! ¡Tenemos la cinta! ¡Chichichi! ¡Ehhh! La nación de Ala. Habitada por los vaqueros. ¿Qué onda, amigos? ¿Puedo quedarme con ustedes? Lo siento, Kaboom, pero no eres vaquero. Pero vos tampoco eres vaquero, amigos. Pues no, pero es mi novio. Y yo veré a quién meto. Así como cuando meten a trabajar a sus familiares y ni los estudios tienen. Ah, caray, pura corrupción aquí. Ya mejor me voy. Adiós. Y por último, la nación de Patas. Que la tenían toda mugrosa. Así como sus patas. Donde vivían los juguetes random. Los olvidados. Los que estaban ahí en la ensalada de juguetes. ¡Híjoles! Este lugar está horrible. ¡Apesta! Pues por eso le llaman patas, amigo. ¡Ay! ¿Qué onda, juguetes que nadie quiere? ¿Puedo quedarme con ustedes? Mmm, pues, ¿sabes limpiar? ¿Sabes barrer? Pues, ay, más o menos. ¿Se queda? ¡Vente, pues! ¡Sí! ¡Por fin tengo una familia! Y así, compillas, pasaron 500 años. Donde, pues, el compa reflexionó. Y vio que la había regado. Extraño a mi compilla. Y yo el mío, todo por tu regada. Y yo también, ya ni la vuelan. Y hacemos una fiestuca. Chichichi, una party heart. Y todos nos reconciliamos y nos revolvemos amigos otra vez. No, compa. La fiesta es para, pues, reunir a las naciones. Y que me proclamen oficialmente subgobernante de todas. Yo pensé que era para que todos nos volvamos buenos otra vez y compartiéramos, pero bueno. Bueno, pues, ¿se arma la party o no? Chichi, nada más déjenme guardar la cinta. Porque, pues, no vale ser que se la quieren robar los demás. Vamos. Vamos, pues. Así, el Buni organizó su pachangón. E invitó a todas las naciones. Invitó a los de Pico, que eran los Dukis. A los de la Nación de Cabeza, que eran las figuras de acción coleccionables. También a los de Ala, que eran los vaqueros. Y por último, invitó a los de Patas. Pues, donde vivían todos los demás. ¿Qué onda, compillas? Qué bueno que vinieron. La verdad es que, pues, los estrena a todos. Y creo que podemos volver a ser una nación juntos otra vez. Y pasarla chido, así como antes. Pero, pues, vamos a estar un líder. Y, pues, como yo siempre he sido un líder, pues, yo me propongo a mí mismo. ¿Cómo ven? Pues, no sé, amigo. Déjame pensarlo. Hay que meditarlo bien. Ustedes entrenen al pachangón, compillas. Y ya que termine, pues, ya toman un medito, ¿sale? Bueno, entrenen al pachangón, ¿no? Pachangón, ¿no? ¿Qué pasó, compillas? Sigue enojado. Oh, pues, sí, compillas, Janina Muelas. Me mandaste a pico. El lugar más chiquito. No manches. Perdona, compillas, es que te mandé a pico. Porque, pues, como tú es un patito, dije, pues, le va a gustar el pico. Pues, ni más, compillas, yo que ya estoy en patas. Ay, compillas, pues, me hubiera dicho antes. Oye, compillas. Pues, estaba pensando que tú y yo, compillas, podemos, pues, gobernar juntos, compillas, como en los viejos tiempos. Oh, ¿tú crees, compillas? Sí, compillas, te extraña mucho, compillas. Ay, compillas, yo también. Pero, ¿sabes a quién extraño también? ¿A quién? A los pingüinos, compillas. Ay, a Pachi. Me encantaba Pachi. ¿Pachi? Pachi era mi pingüino favorito, compa. El mío también. Y al más valiente, el más grande, el más fuerte, el más guapo. El vestuario mágico increíble, compillas. Sí, sí. Y luego latilló a los tucanes con su poderoso látigo. ¿Se daba a respetar ese Pachi sin ponía? Ay, Pachi, cómo extraño a Pachi. Yo también, compilla. Soy un gran fan de Pachi. Yo también soy muy fan de Pachi. Soy tan fan de Pachi, que mira lo que tengo. No manches, compilla. Es una figura exclusiva de Pachi. Sí, yo la hice con mis papias patitas. Y ¿sabes qué, compilla? Te la regalo. Compa, gracias. Híjole, compilla, después de lo que te hice, compa. Ay, compilla, no te preocupes. Ya todo está perdonado. Ya no me importa lo de Pachi. ¿Sabes qué, compilla? En el altar que está allá, escondí la cinta. Vamos a verla, compilla. Compartirla tú y yo. Ay, ¿en el altar está la cinta? Chichip. ¡Órale, vénganse todos! ¡En el altar está la cinta! ¡Vámonos! ¡Vamos a quitársela a este gandaya! ¡Órale! ¿Qué? No, espérate, compilla, espérate. Ahí está la cinta, chicos. ¡Vamos por allá! ¡Todos, córtenle un pedazo! Ja, ja, ja. Y no le vamos a dejar ningún cachito a Bunny para que se le quite lo gandaya. Oye, mi buen Kabun, eso no es una tijera. Eso es una pinza, lo que traes ahí. Ay, no manches. ¡Quítate, Kabun! ¡No sirve para nada! ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Ahí les voy! ¡Ja, ja, ja, ja! No, compillas, deténganse. ¡No la destruyan! Todavía podemos ser amigos. Piensen en lo que Pachi hubiera querido. ¡Sácate, compilla, eres un traidor! ¿Y sabes qué? Nunca te perdoné lo de pico. ¡Muévete! Te corto las orejas. Ay, compilla, no, no, compilla, no. Ahora sí, chavos. ¡Córtenle un pedazo! ¡Ja, ja, ja! ¡Me voy a llevar uno bien grandotote! Para que nadie se pueda burlar de mi nación apestosa. ¡Córtenle, compillas! ¡Córtenle en cuatro pedacitos! ¡Ni uno más, ni uno menos! ¡Nada para la nación del conejo! ¡Ja, ja, ja! Y así, compillas, pues los juguetes se alocaron y pues empezaron a cortar las cintas en cuatro pedacitos. ¡Y uno más, y uno menos! Y pues ya los bunnies se quedaron sin cinta. ¡Ja, ja, ja! Ahora sí, compillas, ya tenemos el poder. ¡El power! Guau, como debió ser al principio, cada quien tendrá un pedazo de la cinta. Así es, cada quien tiene un pedazo de cinta, menos el conejo traidor. Normalmente no apoyo este tipo de situaciones, pero bunnies se lo merece. ¡Amigos, amigos, corran! ¡Los tucanes llegaron! ¡Vienen todos juntos! Bueno, igual no importa. Como tenemos nuestras cintas, podemos defendernos de esos tucanazos. ¡Vamos, Kabún! ¡Vámonos, Rex! ¡Vámonos, vámonos! ¿Sabes por qué me dejé el pedazo más grande, compilla? ¿Por qué eres un guandalla, compa? No, compilla, yo no soy como tú. No, iba a compartir mi cinta en la mitad. Te iba a dar un pedacito. Pero ¿sabes qué? Ya no te voy a dar nada. Dices que todos somos gandellas como tú, compilla. Adiós, ahí te ves. No, compilla, perdóname, compilla. Dame un pedacito de cinta. ¡No, no te doy nada, adiós! ¡Compá! ¡Vámonos, vámonos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde van? ¿Qué pasó con la pobre hija? No se vayan, compas. Y tú apenas va empezando. Y tú apenas aprendiendo. ¡Híjoles, compilla! Es que pasaron unas cosas muy feas. Ya mejor vámonos de aquí. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué compilla? ¿Qué pacho? ¡Ay, mamacita! Ahí vienen los tucanes. Patas, ¿para qué los quiero? ¡Corre el menso! ¿Qué? ¿Cuáles tucanes? ¡Órale, órale! ¡Entre a la bolsa! ¡Sí, métalo! ¡Ay, no, no! ¡Chilo! Ahora que están todos reunidos, es el momento de atacarlos. ¡Sí, además ya no hay pingüinos que los defiendan! ¡Compa, compa, compa! ¡Livántate, compa! ¡Livántate! ¡Se robaron la cinta! ¡Qué, ya sé! ¡Vinieron los tucanes! ¡Qué, ya sé! ¡Se robaron al Buny Parlante! ¿Qué? ¿Se llevaron al Buny Parlante? ¡No! ¡Sí! ¡Hay que hacer algo! ¡Vamos! ¡Vamos, compilla! ¡Buny Parlante! ¡Ya se lo llevaron, compilla! ¡No! Bueno, no te agüites. Igual no hubiéramos podido hacer mucho. Ya no tenemos la cinta. ¡Híjole! Todo esto fue mi culpa, vaya, compilla. Pues, ¿qué te digo, compilla? Si hubieras compartido desde el principio, esta desgracia no hubiera pasado. Solo hay alguien que es capaz de ayudarnos en este momento. ¿Un hechicero? Sí, pero pues como no tenemos hechiceros a la mano, vamos a tener que buscar a un pingüino. ¡Eh! ¿Vas a buscar a Pachi? Chichi, al pingüino más incondicional y valiente de todos. Pero no me hace fácil encontrarlo, compilla. No importa, compilla. Emprenderé una búsqueda. Muy bien, compilla. Vamos a arreglar todo este despapalle. Chichi, para hacer una búsqueda, compilla, pues hay que hacerlo con estilo. Deja y voy por mi kit de búsqueda. ¡Órale, compilla! Te acompaño. Chichi, chichi. Y así, compillas, nuestro héroe Buny se embarcó en la búsqueda de Pachi. Porque pues era el único pingüino del que había escuchado rumores Se decía que había sido visto en su casa Y de los demás pingüinos no les sabía nada Más que un rumor que al parecer habían sido víctimas de un hechizo El hechizo del juego ¡Sí! Ahora sí voy a ganar la partida, Pachi Vas a ver Oye, Yebo ¿No deberíamos estar cuidando los juguetes de Pachi? ¡Sí, Pachi! ¡Ahorita! Un poquito más y ahorita juegas tú ¿Voy a jugar yo? ¡Ah! ¡Sí, qué padre! Los juguetes estarían bien De seguro que Pachi y Pachi no los están cuidando Sí, tienes razón Vamos a seguir jugando ¡Sí! ¡Qué bonitas cosas estoy consiguiendo! ¡Ay! Mi amigo me volvió a regalar Robux ¡Qué genial! Creo que Pachi no me haya llamado para cuidar a los juguetes Bueno, no importa De seguro Pachi y Yebo los están cuidando Yo voy a seguir jugando Listo para la búsqueda, compilla Oye, compilla Está muy chida tu ropa y toda la cosa Así en la onda de raya Pero Eso lo dijiste hace tres días Y no hemos encontrado nada Pues es que aquí es puro desierto, compilla Ni rastro del Pachi Y no sería mejor ir a buscar a Pachi en su casa En lugar de dar vueltas en el desierto Tienes razón ¿Qué era sin ti, Pepe Grillo? Oye, yo no soy Pepe Grillo Soy el funny chiquito Ay, chicheto Es que yo estaba pensando que eras mi conciencia Eh... Vamos a la casa de Pachi Vamos, vamos De retache De retache Rápido Ay, por fin en mi casa Ya regresé de mis vacaciones Ahora sí, voy a descansar Me pregunto cómo estarán los juguetes ¡Pachi! Amigos, ¿qué pasó? Pachi, ¿por qué nos dejaste por 500 años? ¿Qué? ¿500 años? ¿Solamente fueron 5 días? ¿Fueron 5 días? Sí Oh, caray Pues a mí sí me hicieron como 500 años ¡Pachi, Pachi! Los tucanes atacaron ¿Cuáles tucanes? Los pingüinos malos ¡Tabo y sus hermanos! ¡No! Sí, Pachi Y se llevaron a Bunny Parlante ¡Oh, no! ¡Hay que rescatarlo! ¡Rápido! ¡Déjame mi cinta! ¿Tu cinta, Pachi? Sí, mi cinta Y es muy necesaria tu cinta, Pachi ¿No puedes inventarlos así solito? Oh, pues no La verdad es que mi cinta es más que una cinta ¿Verdad? Pues de ellas ¡Órales! ¡Sí! ¡Es mágica! ¿A poco creían que Tabo le tenía miedo a una simple cinta de tela? Ay, Pachi ¿Qué pasó, amigos? ¿Mi cinta? Híjoles, Pachi Es que eso ya no se va a poder porque Un egoísta se la robó ¡Sí! Pero luego unos rencorosos la rompieron ¡No! Pero no te preocupes, Pachi Porque yo alcancé a rescatar un pedacito ¡Mi cinta! ¡Compilla! ¿De dónde sacaste eso? Se la robó a Kaboom cuando se distrajo ¿Por qué no me dijiste que la tenías, compa? ¿Para qué, compilla? Para que me la robes y me traiciones como eras con todos No, gracias Eh, yo no soy así ¡Booning! Perdón, Pachi Bueno, eso ya no importa Ay, mi cinta se ve diferente Como que perdió color Y vi yo Y además está más chiquita No sé qué pasó, Pachi La rompimos y así quedó Digo, la rompieron ellos Oye, Pachi No la puedes usar así Pues no, chicos Ya no tiene su color Ha perdido la parte de sus poderes Déjenme intentar usarla ¡Magia pingüina! Eh, ya se desapareció Pachi ¡No, Pachi! Ya nos volvió a dejar Ya apareció esto, compilla Ay, aquí estoy, amigos ¿Qué pasó? Pachi, te hiciste chiquito No, Pachi Ay, no La cinta no está funcionando bien Me hizo de juguete ¿Y ahora, Pachi? Uy Pero si me hizo pequeño Significa que todavía tiene magia Tal vez si junto a las puertas de la cinta Puede recuperar sus poderes Y volver a la normalidad Entonces, ¿tenemos qué? ¿Que recorrer todas las naciones Para que nos den la cinta? Sí Híjole, no sé si quieran Sí, son bien egoístas ¿Pero si es la única forma de arreglar todo esto? Lo haremos, Pachi Vamos, chicos No creo que sean tan magos como dicen Si les picamos todos nos darán la cinta Bueno, vamos a ver qué pasa Joder, Pachi, es que ya se volvieron bien mulas Pero pues a ver qué Vamos a tomar a Pico Empezaremos por ahí No, en Pico no Pico mejor lo dejamos para el final, Pachi Vamos a empezar por patas Está bien Iniceremos nuestra búsqueda con patas Sí, vamos a patas Vamos, pues, compilla Vamos, chicos Y así Pachi y sus amigos Comenzaron un viaje A través de toda pingüinandra En busca de reunir Los fragmentos de la cinta Su primer escala Fue en patas Pero lo que ellos no sabían Era que los pingüinos malos Habían comenzado a atacar A todas las naciones Guau, qué buen botín tenemos Sí, ahora tenemos alto juguete Vamos a destruirlos Jeje Sí, vamos a romperlos Jeje No, tontos ¿Qué? Este vez no vamos a destruirlos Vamos a ponernos en venta En Mercado Libre En Facebook Y en todas las plataformas que podamos De seguro no faltará Quien pague bien por estos juguetes Guau, hermano Qué listo eres Sí, jeje Mejor conseguir dinero Para comprar cosas chinas No como estas porquerías Oigan, eso vende Sí Por ejemplo Ese Rex ¿Cuánto pueden darnos? Unos 50 pesos ¿Qué? ¿Cómo que 50 pesos? No manchen Si yo cuento como 300 Tienes razón Bueno, el más barato Si es ese conejo Que nadie quiere Esemos ¿Qué? ¿20 pesos? ¿30? ¿Cómo que 30 pesos, compilla? Yo soy el buen parlante ¿Algo más? Unos 350 Ah, eres el parlante Uh, pero sin Duki no vales mucho Porque son interactivos Hoy vamos a tener que ir a buscar a Duki Para que me den una buena pasta por él Pero la nación de los Duki tiene una cinta muy grande Sí, nos da miedo No importa, hermanos Vamos a armarnos con lo que podamos Y vamos a enfrentar a esos patos Está bien, lo que sea por dinero Sí Hay que hacer un plan de ataque Vengan acá Ok, sí Y así Bunny Y el último pingüino Junto con Pepe Grillo Iniciaron su viaje Para comenzar la restauración De pingüinandra Y reunir nuevamente La cinta mágica Y eso fue lo que pasó, Pachi ¿Cómo ves? ¡No puede ser! Bunny No, hombre, conejo Ya quisieras Nosotros los genios No hacemos eso ¡Azuma! ¡El Will Smith! Además Tú ya llevas la maldad adentro, amigo Tú eres tan malvado Que ni siquiera necesitas una posesión Chavales, conejo Traicionaste a todos Ya ni la muelas Eso no es de compas Tienes razón, Will La regué Oye, Willy ¿Con quién estás hablando? Pues con el Will Smith ¿Cuál Will Smith, compadre? Pues el genio El de la lámpara ¿Qué no lo ven? Ya se nos deschaventó el Bunny Ah, pues entonces el calor Me hace daño Ya decía yo Que yo no soy un mal, compilla Nada de eso, bro Eres un mal amigo Sáquese ¡Ay! ¡Miren! ¡Ya llegamos a Patas! ¡Sí! Patas Esto es Patas No, compillas Yo creo que nos equivocamos Esto está bien bonito Y pues Patas era un mugrero Pues sí es Patas, compilla El mapa dice que llegamos a Patas ¿Cuál es el mapa? ¿Si me traemos mapa? ¿Qué me hay, compilla? Nos están inventando cosas ¿Usted no trae mapa? Pues no traeré un mapa Pero tengo buen sentido De la orientación ¡Ah, no! ¡Ay! Alguien está llorando ¡Vamos a averiguar! A ver pues Vamos, vamos Vamos pues ¡Ah, jajajajaja! ¡Ah, jajajajaja! ¡Kabun! ¿Qué pasa? ¡Una desgracia! ¡Una tragedia! A ver pues Cuéntanos ¿Nos gusta el chisme? ¡Nos atacaron los pingüinos malos amigos! ¿Qué? ¿Atacaron los tucanes? ¿Cómo fue eso, Kabun? Pues fue una historia muy triste amigos Pues por fin había terminado de limpiar patas Y ya estaba bien bonito Bien habitable Así todo limpiecito ¡Listo chavos! ¡Ya terminé! Ahora sí me quedó bien bonito el patas ¿A poco no? Hasta le planté pastito y toda la cosa ¡Oh! Todo quedó reluciente Pues sí ¡Oh! Y yo que tenía mis dudas de unirte a la nación, Kabun Pero ahora me di cuenta que fue una buena idea que te quedaras aquí Yo siempre tuve fe en ti, Kabun ¡Oh, gracias Slinky! Eres un gran amigo Ahora sí nos quedó bien chida la nación, chicos Nadie se va a burlar de nosotros ¡La alarma! ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡Vienen los tucanes! ¡Ay, cañón! ¡Ahora sí juguetes que nadie quiere! ¡Se los cargó el payaso! ¡Vamos a robárnoslos! ¡Ay, no! ¡Rápido! ¡Alguien haga algo! ¡Kabun! ¡Rápido! ¡Saca la cinta! ¿Qué? ¿Qué? ¿La cinta? ¿Qué? ¿No la tenías tú, Slinky? ¡No! ¡Tú la tenías! ¡No manches, Kabun! ¡Si yo te la di para que la guardaras! ¡Ah! ¡Caray! Es que no me acuerdo Creo que la puse aquí en mi capa ¿No es esta? ¡No, Kabun! ¡Esa no es eso! ¡Es mento! ¡Entrele! ¡Eres un tonto, Kabun! ¡Ya la regaste toda! ¡Siempre supe que era una mala idea! ¡Añadite al equipo! ¿Qué? ¡Pero dijiste que era una buena idea, Slinky! ¡Me retrato! ¡No! ¡Listo! ¿Qué tenemos todos? ¡Estallaron la bolsa! Oye, hermano ¿Pero no falta el Kabun? ¡Sí, falta el de ya! ¡No, tucanes! ¡No me lleven! ¡Pucha! Pues ya no cabe ¿Traes la moto? ¡No! ¡Oye, Kabun! ¿Dónde dejaste tu moto? ¡Pues la moto se las debo, cuates! Porque tuve que cambiarla por la escoba Y pues con la escoba limpiéste muradar ¿A poco no quedó bien chido el patas? ¡Nomás traigo una escoba! ¡Tráganse la escoba y vámonos! ¡Sin moto no sirve! ¡Órale! ¡Entré para acá la escoba! ¿Qué? ¡Nomás la escoba! ¡No manches, pingüino! ¡Llévame! ¡Dámelo la escoba! ¡No, no! ¡Déllame la escoba! ¡Dámelo, dámelo! ¿Nomás la escoba? ¿No me quieres llevar a mí? ¡No! ¡Ay, no, no! ¡Ay! A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Ya te dio la escoba? ¡Ya, ya me dio la escoba! ¡Pues vámonos! ¡No, esperen! ¡No se vayan, chicos! ¡Llévenme! ¡No me dejen, por favor! ¿Se te puede quitar el casco? Eh, pues déjame ver A ver ¡Uy, no! ¡Qué chafa! Es el que trae el casco pegado ¡Sácate! ¡No! ¡Ya, ya vámonos! ¡Vámonos! ¡Móvenme! ¡No me dejen! ¡Ay, no! ¡Adiós! Ya ves, sí estamos en patas Pues no parece ¡Qué feo! Se llevaron a todos ¡Ay, Pachi! Eso no es lo más triste, Pachi ¿Y entonces? ¡Que no me quisieron llevar, Pachi! ¡No manches, compa! ¡No tú mías solo! ¡Ni regalado me quisieron! ¡Híjole, cabón! Pues en esta nación Ya nada se puede hacer ¡Vámonos, compillas! Para la siguiente nación ¡Ni cómo ayudarte, puate! ¡Adiós, cabón! ¡Nos vemos luego! ¡Adiós, cabón! ¡Oigan, oigan! ¡Esperen! ¡A dónde van! ¡No sean gachos! ¡No me abandonen! ¿Saben qué? Me voy con ustedes No tengo nada que hacer aquí ya ¡Ay, no, cabón! ¡No! ¡Ya somos muchos! ¡Que ya no hay cupo! ¡Por favor, buni! ¡Déjenme ir con ustedes! ¡De ningún lado me quieren! ¡Está bien, cabón! ¡Ven con nosotros! ¡Gracias, pingüino! ¡Ay, bueno, pues! Nada porque Pachi dijo ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, ya me cansé! ¡Me duelen las patas! Pues yo como no tengo patas Siendo en una base ¡A todo dar! ¡Hijoles, compillas! ¡Ya llegamos al mar! ¿No traes tu moto, cabón? Pues, es que... La cambié por una escu... ¡Ay, cabón! ¡Puros malos cambios haces tú! ¡Puras malas decisiones! ¡Ay, compa! ¡Estás bien chafa! ¡Mejor te hubiéramos dejado en patas! ¡Sí! ¡Ay, ya no molesten, chicos! ¿Para qué cambié mi moto? ¡La regué! Ahora, ¿cómo vamos a hacer Para cruzar el mar? Pues la moto no servía para el mar, amigo ¿Pero qué no hay motos acuáticas? Bueno, sí, pero la mía era terrestre ¡Ay, cabón! ¡Puras chafuras contigo! ¿Y si nadamos? No, Pachi Nos podemos hundir Además, con el agua Se nos aflojan las articulaciones Sí, Pachi Vamos a quedar todos juguangos Como juguetes de tianguis ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, mamacita! ¿Tú ni articulaciones tienes, cuate? Ah, pues sí, ¿verdad? Eh, pues esto que hace Se fue con pías ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo vamos a cruzar el mar? Quizás solo teníamos un transporte ¿Una lancha, un barco o algo? ¿Alguien dijo un barco? ¡Qué guau! ¡Qué lancha teniste vagante! ¡Órale! ¿Qué nave tan singular Esto de dónde salió? ¿A poco no está bien coral Esta nave que me armé? La hice con las piezas De un programa Que ya nadie ve Ah, pues quedó chida Quedó chida ¡Ah, caray! Esas eran las mesas De amigos de la feria En vivo En directo Regrabado y evitado En la casa de Pachi Los amigos De la feria Amigos de la feria Como que me suena, me suena Como que una vez Me contrataron ahí Para hacer un video Dicen Que ya van a cancelar el programa Porque nadie lo veía ¡Ay, no, no, no! ¡Voy a quedar sin chamba! Bueno, ¿se van a subir o no? ¡Ah, sí, sí, Wendy! Sí, nos vamos a subir ¡Vale, todos para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Vámonos! Y así Pony Y la nueva tripulación Se embarcaron En el mar Para seguir en la búsqueda De la siguiente nación ¡Ay, no! Van a cancelar Mi voz de la feria ¡Ay, no, 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 no! ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Qué triste! Bueno, ya Vamos a seguir Con la historia Oye, mi amor ¿Y qué no tú no estabas Con la nación de las figuras? La nación de las figuras Ya no existe Y no soy tu amor, tarado Por tu culpa Mi nación se fue a la ruina ¿Qué? ¿Se fue a la ruina La nación de las figuras? Pues, ¿qué pasó? ¿Qué, Wanda? Se pone que la nación de las figuras Era la nación más fuerte Tenían los mejores guerreros Superhéroes Todo Ay, pues sí Pero por culpa de un tarado Que trajo el vice A la nación de las figuras de acción Todos se pusieron bien borrachos Y pues vinieron los tucanes Atacaron Y no pudimos hacer nada ¡Ay, sí me tienen harta! Todo el día están Tome y tome Nomás se la pasan ahí Bebe y bebe Ya la última y nos vamos, hermana Ya, ya, ya es la última ¡Ay, ay! Levánteme, levánteme No manches, Pietro Estás haciendo el ridículo Das pena ajena Yo Yo soy El agente Ross El agente Ross Ay, no Tú no eres el agente Ross Tú eres ¿Quién eres, eh? Porque eres como que Eric y Javier también Tienes cuerpo de Javier Pero cabeza de Eric Es que soy como la fusión Del Eric ¡Los tucanes! ¡No manches! ¡Ahí vienen! ¿Los tucanes? No estoy viendo, córrele, menso Agarra la cinta Déjamelos 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 A mí A mí déjamelos Estás todo borracho Todo perdido Venganle pa' acá, mijos ¡Sí! 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 ¡No quemo y leones, chamacos! ¡Que venga el otro! ¡Que venga el otro! ¡Sí! 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 ¡Ay no se lo que estás alucinando! ¡Ay no sé que estás alucinando! ¡No réuss! ¡Ay vais a dormir sin estar bien! ¡Ayayayay! ¡Ya me voy! Si ustedes no quieren salvarse... ¡Yo sí! ¡Córrele Pietro! ¡Correle Pietro! ¡älle que tú eres.. ¡Veloz Pietro! ¡Córrele! Yo voy, vato, ya, ay, voy rápido, voy, 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 no, ya no fui, varemos Genial, Maxi Steel y Action Man, premio doble Cerveza A ver, morros, dejen ahí, vamos a hacer unos pingüinos malos, ladrones, estafadores, gandallas, pero nunca unos borrachos Así que, vámonos Llévense a los Max y dejen esas cochinadas Ay, hermano, ¿cómo eres? No dejes que nos invitamos Ya, vámonos Y así, fue como cayó la nación más poderosa de Pingüinandra ¿A poco también tenían al Max y al acto de mar en su nación? Obi, ¿a poco creías que éramos solo tres viviendo ahí? Éramos muchos, pero no todos alcanzaban a salir a la cámara No, pues sí, qué mal que los más fuertes fueron derrotados, y todo por el vicio Ay, ya ni me digas, y todo por culpa de un borracho que lo trajo Ah, caray, ¿y de quién fue la culpa? Pues tuyo, baboso Pero Wanda, les traje el elixir de los dioses, el pique, no seas malagradecida Ay, ya sácate Pero pues vio que salvaste la cinta, ¿verdad? ¿La cinta? ¿Tiene un pedazo de la cinta? Shh, disimula, compilla Ah, perdón, perdón Pero no lo decía de mala onda, lo decía porque, pues, Pache la ocupa Mmm, ya teníamos dos pedazos de la cinta, solamente nos faltan tres Ay, pues sí, alcancé a llamarme a la cinta porque los otros no eran capaces Chale, toda una nación caída por tu culpa, Kaboom, no te da vergüenza Pues mira quién lo dice, amigo, tú estuviste todos desde el principio Bueno, Kaboom, pero aquí no vamos a culpar a nadie, amigo Vamos a rescatarlos a todos, ¿verdad? Órale, pues Miren, parece que ya llegamos a Ala La nación de los vaqueros, agua Pues ya llegamos, compillas Quédense ahí, puede ser peligroso Yo voy a explotar y, pues, ustedes me esperan Ok, chi, chi, chi Está bueno, pues ¿Qué? ¿Me van a dejar así como así? ¿Que nadie se va a ofrecer ni nada? Pues no Estamos cansados Tengo que cuidar el barco porque si no me lo vuelan Chale, qué mal equipo ¿Y yo qué? Dije eso para que otro más se ofreciera Y se viera así bien heroico Pero, pues, no Ustedes nomás no jalan, compas Pues ya, pues Voy yo solo Yo te acompaño, Muni ¡Vamos! ¡Pachi! Ya sabía que tú sigas jalador Vente, Pachi Vamos a ver ¡Vámonos, vámonos! A que vean que Pachi sí es compa No como otros ¡Mira! ¡Un vaquero! ¡Un vaquero! ¡Y tienen la cinta! ¡Guau! No, no queda nadie ¡Nadie! ¿Qué pasó, compilla? ¿Qué tienes? ¿Primero? Discutía con Woody Sobre quién debía llevar la cinta Insisto, comisario Yo soy tan capaz Para cuidar la cinta como tú ¡Vos! ¡El guardián de la cinta soy yo! Además Tú ni siquiera Eres vaquero ¿Qué? Soy tan vaquero como tú Tal vez no sea un vaquero En apariencia Pero soy un vaquero Muy dentro de mí ¡Ya, ya, ya vos! Ya hablamos de eso La cinta yo la voy a guardar ¡Pero Woody! ¡Ay, ya me tienen harta con eso, chicos! Llevan toda la semana Peleando y discutiendo Así no se puede Van a empezar como Bunny Y van a acabar también Dividiendo esta nación ¡Danme esta porquería! ¡Ay! Bueno, Jessy Tal vez tienes razón Ay, eso se siente Como de problemas Y luego Llegaron los tucanes ¡Tira al blanco! ¿Qué pasa? ¡Llegaron los tucanes, chicos! ¡Rápido, a la cinta! Yo iré por la cinta ¡Entrenle! ¡Ay, no! ¡Auxilio! ¡Vamos, ayúdanos! ¡Listo! ¡Tenemos todos los vaqueros! ¡Qué buen botín! ¡Pero falta uno! ¡Hay un astronauta! ¿Cuál astronauta, hermano? Aquí hay puros vaqueros ¿Qué no es que en el día de los vaqueros? Sí, hermano, Adelina Estás loco Ya vámonos Bueno ¡Vámonos! ¡Chicos, chicos! ¡Ya traje la cinta! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡El sombrero de Woody! ¡Tiro al blanco! ¡Y así! ¡Woodie! ¡Noooo! ¡Y se llevaron a todos los vaqueros! ¡Chale! ¡Uy, qué mal! ¿Ven este sombrero? ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy el vaquero Woody! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, cálmate! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Vos, tranquilo! ¡Se puede solucionar! ¡Almaríamos la cinta de nuevo! ¡Y arreglemos todo esto! ¡Tienes razón, pingüino que se parece a Pachi! ¡Soy Pachi! ¡Sí, es Pachi! ¡Pachi! ¡Volviste! ¡Sí! ¡Volví! ¡Ah, caray! ¿Cómo que es Pachi? ¿Por qué nunca nos lo dijiste, Woody? Pues porque nunca preguntaron, compas. Con razón estaba bien bonito ese pingüinito. Yo ya lo sabía. Pero nadie me preguntó. ¡Ay, sí, ¿verdad? Para el chisme sí se vienen todos. Pero cuando era para ayudarme, pues nadie, todos se quedaron en el barco. ¡Ay, Jani! ¿Quién está cuidando el barco? ¡Ay, ya me voy! ¡Vámonos, chicos! ¡Que nos lo roban! ¡Sí, vámonos todos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Córrele vos! ¡Espérenme, chicos! ¿Entonces solo te fuiste por cinco días, Pachi? ¡Sí! ¡Vaya! A mí me parecieron 500 años. ¡Ay, Pachi! No nos hubieras dejado. Hicimos puras tonterías sin ti. Hiciste, querrás decir. ¡Cállate, cabrón, que tú también destruiste una nación! ¡Ay! ¡Cuídale con eso! ¡Sí! De hecho, destruiste dos. La de las figuras y la de patas. ¡Ay, caray! Oigan, amigos. Ya llegamos a corazón. ¡Ay, miren! ¡Mi tierra! ¡Qué bonita corazón! ¡Quieren hacer una escala! ¡Bueno! Y así, nuestros seres continuaron su recorrido a través de Pingüinandra. Recorrieron patas. Recorrieron ala. Pues a cabeza ya no tenía caso ir. Porque pues era una nación destruida. Y antes de ir a pico, hicieron una escala en corazón. Pues ya llegamos a Conejo, chicos. ¿Cómo ven? Estamos en corazón. ¡Miren nada más! Está bien bonito. Tiene hasta florecitas. Es un pradito. Ya ni la muelas, Bunny. Le mandaste un cochinero. ¡No, Cabo! Yo no te mandé a ningún lado, compilla. Tú fuiste el que se quiso ir. Además, pues todas las naciones son bonitas. Aquí, pues nosotros le dimos mantenimiento. Por eso se ve diferente. No es cierto, compilla. Nos agarramos en mejor lugar. ¿Qué? Compilla, cállate. No reveles los secretos. Híjoles, Bunny. Es bien gandalla. Oigan, amigos. No veo ningún conejo por aquí. ¿Dónde están todos? Ah, caray. Esto está bien solito, compillas. No se ve ni un ruido. Eso que los bunis nos caracterizamos por la party heart. Aquí hay algo raro, compas. A ver, dime chance. Voy a bajarme para ver, pues, qué está pasando. Ay, compenicho, compenicho. Ay, vamos a ver. ¡Bunis! ¡Bunis! ¿Dónde están? Compillas, hay alguien por aquí. No se ve nadie. Qué raro. Pues atraparon a Bunny parlante, pero que yo sepa, hay más conejos por aquí. ¿Se los habrán llevado los tucanes? Ay, no creo. La verdad, aquí no huele a tucán. Para mí que no pasaban por aquí. Wanda tiene razón. Además, no se ven signos de lucha por ninguna parte. Todo está muy tranquilo. Te abandonaron, amigo, por Gandaya. No. Ya ves, compilla. Nunca debimos haber sido egoístas. Debimos haber compartido la cinta como Pache quería desde el principio. Ay, amigo. Es que mal que todo haya acabado así. Yo les dejé la cinta para que se defendieran. Y la compartieran entre todos. No sé por qué algunos les ganó la avaricia. ¿Algunos? Más bien solo a Bunny. A ver, Buzz, no te quede hablar. Tú también te estabas peleando por el Woody. ¿Por qué se iba a caer con la cinta, compadre? Es verdad. Tienes razón. Yo también fallé. Ay, pero ¿quiénes somos para juzgar? Yo también me hubiera robado la cinta, como Bunny. Es más, yo me llevé a esta y dejé a mis amigos solos. Hasta abandoné a mi hermano. Ay, no, qué mala onda me vi. Híjores, amigos. Todos fallamos. Somos lo peor. Ya, amigos. Tranquilos. Vamos a solucionar esto. Solo hay que reunir todos los pedos de la cinta. Y con su magia regresaremos toda la normalidad. Tienes razón, Pachi. Llegó el momento de ir a Pico. Y enfrentar a mi compilla. ¡A tu compilla! Chichi. Pues se va a poner bueno. ¡Vámonos! ¡De vuelta al barco! ¡Vamos, pues! ¡Chichi! Y así llegó el momento de la verdad. El momento en que Bunny se reuniría con su compilla, el Duki. Pero lo que Bunny no sabía era que Duki había acogido a todos los conejos después de que Bunny desapareció de su nación. Ya que Duki había pensado que su compilla también había abandonado a los otros conejos. La nación de Pico. La nación más poderosa y más compartida. Porque rescatamos a todos los conejitos del otro lugar donde los abandonó el mal amigo de Bunny. Muchas gracias por rescatarnos, compilla. Todos los Bunnies estamos muy agradecidos con ustedes. No es nada, compilla. Lástima que no pudimos rescatar a Bunny Parlante. Lo extraño. Se armamos unas parties hards bien buenas. Oye, compilla. Traigo el Pico lleno de noticias. A ver, desembucha. Supe que todas las naciones ya cayeron por los tucanes. ¡Ay, mamacita! Sí, ya no queda nadie. Híjole, está grave la cosa. ¡Compillas, compillas, compillas! ¿Qué pasó, compa? ¿Por qué viene esta la libertad? Acabo de ver un barco, viene para acá. Bien, intrusos a Pico. ¡Ay, los tucanes! No, no eran los tucanes. Era un barco. ¿Y adivinen quién venía ahí? ¿Pues quién? El líder, Bunny. El traidor. ¡Oh, no! Así que llegó Bunny, ¿eh? ¡El duque líder! Ya tiene rato que no te veía, compilla. Sí, y no es solo eso. Trae todos los pedazos de la cinta. ¡Oh! Así que tiene todos los pedazos de la cinta, ¿eh? Así mataré dos pájaros de un tiro. Ajustaré cuentas con mi compilla. Y me quedaré con la cinta. ¡Oh, no! Pues ya llevamos a pico, compillas. ¿Cómo ven? ¡Híjoles! Ahora sí, amigos. Estamos en el clímax de la aventura. Bueno, pues ustedes vayan. Yo aquí los espero, compillas. Aquí voy a estar esperándonos en estas ruinas. Y pues ya ustedes van con Nuki y pues ya. Traen la cinta. ¿Cómo ven? No manches, Bunny. Tienes que ir tú. Es tu compa. Bunny, vos es Rajón. ¿Rajón yo? Yo no soy ningún Rajón vos. Ahorita vas a ver. Voy a enfrentar a ese compilla. Además, ¿qué es lo peor que puede pasar, compillas? Sí, compilla. De seguro todo va a salir bien. Le pides perdón, se reconcilian y cantan juntos con un pavión. Bunny. ¡Compilla! Te extrañé, compilla. Perdóname. Compilla, yo también te extrañé. Perdóname, compilla. Oh, compilla. Vamos a reconciliarnos, compilla. Sí, compilla. ¡Cantemos! ¡Órale, compilla. Siempre traigo una guitarra conmigo. ¡Combaya, señor! ¡Combaya! ¡Combaya, señor! ¡Combaya! ¡Ay! No sé, compilla. Como que eso no creo que vaya a pasar, ¿eh? Las cosas no son así de fáciles, Winnie. ¿Y si le das un regalito? ¡Siempre funcionan los regalitos! ¡A todos ponen felices! ¿Un regalo, Pachi? Pues, el regalo. Solamente traigo esta figura de Pachi. Que, por cierto, él me regaló. Y pues, como que no se va a ver muy bien que le devuelva su regalo. No sé, si se ofende. ¡Compilla! Perdóname, compilla. No sé si perdonarte, compilla. Me hiciste mucho daño. ¿Y si te doy un regalito, compilla? ¿Hay un regalito? A ver, eso sí me interesa, compilla. A ver qué me traes. ¡Aquí está, compilla! ¡Te traigo de vuelta la figurita de Pachi que me diste! ¡No manches, compilla! ¡Esa figura yo te la di! ¡Eso es un roperazo, compilla! ¡Eso no se hace! ¡No puedes regalar lo que ya te dieron! ¡Y menos a quien te lo dio, compilla! ¡No seas así! ¡Disimula! Pero, compilla. ¿Raya le devolvió a Damaris su figura de dragón? Yo pensé que iba a ser buena idea. ¡Sácate, compilla ya! ¿No le quieres ni invertir a la reconciliación? ¡Codo! ¡Compilla! ¡Perdóname, compilla! ¡Uy, qué bonita figura! ¡Estamos igualitos! Digo, tiene razón, Bonnie. Puede ser hasta una majadería, mejor no. Oye, ¿y qué tal que se volvió Emo? Anda todo deprimido y ya no te va a perdonar nunca. ¡Compilla! ¡Perdóname, compilla! ¡Pompá! ¡Compilla! ¡Ay, compilla! ¡No te puedo perdonar, compilla! ¡Estoy triste, compilla! ¡No manches, compa! ¿Qué son esas mechas? Es un nuevo peinado, compilla. Ya me volví Emo, compilla. Mira mi pelo, compilla. Me voy a tapar este ojo, compilla. Porque es el ojo del amigo. De la traición. Ando todo emo, ya. Todo emocional. Todo deprimido. ¡No, compilla! ¡No te vuelvas Emo, compilla! ¡No! Me voy a hacer la automolición, compilla. Ya. ¡No, compilla! Por favor, respóndeme, compilla. ¡Compilla! ¡No! ¡Compilla! ¡Ay, no, 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 no. ¿Y si te quiere matar y tiene sed de venganza? ¡Compilla! Perdóneme, compilla. Que te perdone, compilla. Que te perdone Dios, compilla. Porque yo no, compilla. ¡Órale! ¡Me voy a pedir perdón a otro mundo! ¡Ay, no, 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 no! Mi compa me quiere matar. ¡Auxilio, auxilio! ¡Auxilio, auxilio! ¡Auxilio, auxilio! ¡Mi compa con sed de venganza! Eso es más probable, Kabun. Porque mi compa es bien rencoroso. Ya lo demostró el día de la fiesta, que no me quiso perdonar y unirse conmigo. Eh, amigo, es que la verdad, ese día era un plan que habíamos hecho a todas las naciones para quedarnos con la cita. No solamente fue un plan de Duki. ¡Ah! ¡Qué compas tan traidores, eh! Confiando en mi contra, ya ni la muelan. No seas cínico, Bunny. Tú fuiste el que empezó con todo esto. Sí, además tienes que compartir. Queremos un pedacito de la cinta a todas las naciones. No era justo que solamente la tuvieras tú. ¡Qué mala onda! Bueno ya, compas. Los perdono, porque yo sí soy cuate. No como ustedes. Y Pachi ni dice nada. ¡Uy, qué bonita figura de Pachi! ¡Está padrísima! ¡Bunny! ¡Te estaba esperando! ¡Esa voz! ¡Ese! Soy yo, Duki. Tú eres compa. Ahora sí, compa, ya. A ti te quería encontrar. Es hora de ajustar cuentas. ¡Órale, casi latinamos! Somos son las gemelas, mi amor. ¡Ay, sáquete! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Mi compa se volvió emo! ¿Cómo pues emo, compa? ¡No manches! Yo no soy un emo, compa. Ya soy Namari. Mira nomás, traigo mis dos espadas. Y mi cabello de ladito. Así como la rival de la raya. ¿A poco no está bien chido mi look? ¡Ay, compa! Si te ves súper genial. Mira, yo traigo un gorrito y una capa. ¿A poco no vea muy bien también? ¡Ay, sí, compa, ya que bien nos vemos, combinamos! ¡Sí, combinamos muy bien, ¿verdad? ¡Sí, compa! ¡Espera! ¡Me está teniendo la trapa, voy a copiar! ¡No, compa, nada de eso! ¡No te ves bien! ¡Eso es de enfrentarnos, compilla! ¡Vale, compilla, saca tu espada! ¡No, compa, no, no! ¡Eso es de duelo final, compilla! ¡Yo vengo a un son de paz, compilla! ¡Chicos, no peleen, tranquilos! ¡No te vayas, pingüino! ¡Ay! ¡Le pegaste! ¿Y qué? ¡Ahora sí, Duki! ¡Ya sacaste boleto! Si no quieres escuchar por las buenas, pues me vas a escuchar a golpes. ¿Cómo ves? ¡Es lo que estaba esperando escuchar, compilla! ¡Vámonos para caída piedra, compilla! ¡El que se caiga, se muere! ¡Se muere, compilla, y se larga para siempre! ¡Órale, compilla, vengas a pelear! ¡Ustedes, compillas, háganse para allá! ¡No se vayan a meter, eh! ¡Esto es entre el pato y yo! ¡Bueno! ¡Ay, pero violencia! ¡Típico de machos! ¡Wunny, no lo hagas, es tu compa! ¡Ya no más vos! ¡Es solo un rencoroso! ¡A ti ni te cae de hablar, traidor! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vamos, a pelear! ¡Éntrale, éntrale! ¡Órale, vámonos! ¡Te doy una última oportunidad, Tuki! ¡Para que detengas esta pelea! ¡Sácate, compilla, hasta crees! ¡De seguro vas a volver a traicionar! ¡No te creo en nadita! ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Chaparro! ¡Digotudo! ¡Pestañudo! ¡Digotudo! ¡Picudo! ¡Traidor! ¡Rencoroso! ¡Para sí, compilla! ¡Ya valiste! ¡No! ¡Quítate, piguido! ¡No, no, Abazuki! ¡Es tu amigo! ¡Es tu mejor amigo! ¡Tu compa! ¡Hacían todos juntos! ¡Mi compa! ¡Aléjate de él! ¡No, bonito! ¡Me está bien! ¡Tuki, dame el arma! ¡Oh! ¡Pero es que si te lo doy, de seguro me vuelve a traicionar! ¡No, Ikea, no va a estar bien! ¡Te puede atacar! ¡No, Ikea! ¡Atrás, Ikea! ¡Aléjate de él! ¡Quítate! ¡Pachi! 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 ¿Dónde está? ¡Era el pingüino que aventaste! ¡Era la Pachi! ¡Baboso! ¿Por qué no me dijiste? ¡Porque no escuchas! ¡Pachi! ¡Pachi! ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está Pachi? ¿Dónde está Pachi? ¡Escuché gritos! ¡Ay, qué pasó! ¿Qué está pasando? ¡Aquí está la cinta que trae a Pachi! ¡Pachi! ¿Qué pasó? ¿Dónde está Pachi? ¡Este malvado le empujó! ¡Yo no le empujé, Bunny! ¡No me dejaste hablar! ¡Yo no iba a atacarlo! ¡Pero tú llegaste y le empujaste! ¡Tú le empujaste! ¡Fuiste tú! ¡Ya basta! ¡Dejen de pelear! ¡Duki! ¿Qué tan profundo está allá abajo? ¡Híjole vos! ¡Son como 50 metros! ¿Está bien o no? ¡Ya! ¡Valió Pachi! ¿Y si se rompió? ¡Ay no! ¡Pachi! ¡Cállate Kabun! ¡No digas eso! ¡O aquí también te voy a dar! ¡Ay! ¡Ya pues ya me callo! ¿Ya ven? ¿Cómo lo tiró? ¿Para qué tiró a Kabun? ¡Este conejo es lo peor! ¡No es cierto! ¡Tú lo tiraste! ¡Rápido! ¡Hay que unir la cinta! ¡Todos denme su pedazo! ¡La cinta es mágica! ¡Si la usamos! ¡Podemos desear una cuerda larga! ¡Y poder rescatar a Pachi! ¡Rápido! ¡Deme la cinta! ¿Quieres que te demos la cinta a ti? ¡Híjole Bunny! ¡Es que estás bien quemado amigo! ¡Como que no me das confianza! ¡Hay que confiar amigos! La confianza era la base de la película de Raya y también lo es aquí ¡Toma Bunny! ¡Una bracita! ¡Te la doy! ¡Gracias Kabun! Pues si no hay otra ¡Toma Bunny! ¡Gracias vos! ¡Toma mi pedazo conejito! ¡Y no nos vayas a traicionar! ¡No! ¡Esto ya no va a volver a pasar! ¡Bueno! ¡Faltas tú Duki! ¿Qué? ¿Jalas o te aprietas? ¡Oh! Pues lo que sea con tal de ayudar a Pachi Bunny ¡Toma! ¡Te doy el pedazo de mi cinta! ¡Muy bien compillas! ¡Ahora está junta y... ¡Funcionó! ¡Está completa otra vez! ¡Oh! ¡Hay que rescatar a Pachi! ¡Magia pingüina! ¿Qué pasó? ¿Por qué no pasa nada? Pues no sé Así le hizo Pachi para activar su magia ¿No será que nos estás engañando Bunny? ¿Para quedarte con la cinta? ¡Y dale! ¡Que yo no haría eso! Entonces déjame usarla a mí ¡Suelta compas! ¡Deja ahí! ¡No! ¡Suelta tú! Yo soy el que sabe usarla ¡Quita tus manotas! ¡Sácate! ¡Váltala ya! ¡La vas a volver a romper! ¡Ay! ¡La cinta no manches! ¡Se cayó el vacío! ¡No! ¿Qué? ¡Por tu culpa! ¡Por la tuya baboso! ¡Ya me cansaste Dulqui! ¡Ahora sí! ¡Vamos a acabar lo que empezamos! ¡Pues ya compilla! ¡Vamos a darnos! ¡Al fin que ya no tengo nada que perder! ¡Ya no está Pachi! ¡Y tengo amigos! ¡Ni yo tampoco! ¡No! ¡Muere! 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 ¡Ya tiraron la cinta y ahora qué hacemos! ¡No Pachi! ¡Ay! ¿Pero por qué no funcionó? ¡Si todo era perfecto! ¡Ya estaba en la cinta armada! ¿Qué pasó? Supongo que aún tiene magia Porque si no No se hubiera reunido Quizás Solo puede ser activada Si la usa un pingüino ¿Y ahora qué hacemos? Aquí nos están matando Y nosotros aquí ¡No vas viendo! ¡Hay que rescatar a Pachi! ¡Ay! ¡Estás loco! Si nos aventamos allá ¡Nos vamos a morir! ¡Son 50 metros! ¡Nos vamos a romper! ¡Eso no importa amigos! Pachi hubiera hecho lo mismo por nosotros Pero Pachi era de peluche Él no se rompía Nosotros somos de plástico vos Si vos Nos vamos a morir Vamos a aguantar Eso no importa chicos Vamos ¡Auxilio! ¡Auxilio! Llegaron los tucanes ¡Ayúdenos! ¡Se están llevando los patitos! ¡Agan algo por favor! ¡Los patitos! ¡No manchen! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y si nos dividimos en grupo? Ustedes saben los patitos Yo me encargaré de rescatar a Pachi Soy más sólido y resistente No me romperé tan fácil O eso crío ¡Recuérdeme como un héroe! ¡Eh! ¡Bunny! ¡Ay mamacita! ¡Ya asustó el conejo! ¡No! El sacrificio de Bunny no puede ser en vano Vamos a salvar los patitos ¡Córranle! Tienes razón Wanda ¡Vamos Kabun! Es que tengo que evitar que Dukibu ni se maten ¡Ahorita voy y todos alcanzo! ¡Wen! ¡Qué buen botín! ¡Oigan no se escapen! ¡Vamos por eso también! ¡Sí! ¡Córran patitos! ¡Córran! ¡Córran! ¡Apúrenme! ¡Wen! ¡Ya lo tengo! ¡Ay no suétenme botoneros cobardes grandotes! ¡Huyan patitos! ¡Huyan! ¡Wen! ¡Ya no tienen escapatoria! ¡Vendrán con nosotros aunque no quieran! Y así Vos y Wanda Se separaron Para poder rescatar a los patitos Mientras el Kabun Por su parte Fue a tratar de impedir la batalla Entre Duki y Depuni Pero ¿Qué es lo que había pasado con Pachi? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Ay no me morí! Supongo que todavía tengo propiedades de peluche ¡Amigos! ¡Ayuda! ¡Alguien! ¡Uy! ¡No me escucha nadie! ¡Me voy a quedar aquí para siempre! Y ni siquiera llegué a los 100.000 suscriptores en mi canal ¡Ay no! ¡Mis juguetes! ¡Mi familia! ¡Nos extraño! ¿Qué es eso? ¡Bunny! ¡Bunny! ¡Bunny chiquita de tinta! ¡Ay! ¡Pachi! ¡Deprisa! ¡Hay que buscar tu cinta! ¡Por aquí está tirada! ¡Vamos! ¡Mi cinta! ¡La tiramos Pachi! ¡Busquémosla! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Y cuantas espadas me van a Duki? ¡Páldate Bunny! ¡No me hagas decirlo! Lo que pasa es que mis manitas son muy chiquitas ¡Mis espaditas también son cortas! ¡Ya te tomo una espada Duki! ¡No importa! ¡Te puedo ganar con una! ¡A ver pues! ¡Entrale! ¡Entrale! ¡Ahora sí Bunny! ¡Ya no tengo nada que perder! ¡Tú tampoco Duki! ¡Tú tampoco! ¡Ya todo lo perdí! ¡Ya lo tengo compa! ¡Tú menos! ¡Ni Nación! ¡Ni Amigos! ¡Ni Apache! ¡Ándale! ¡Ándale usted! ¡Ándale usted! ¡Ay! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Tengo que evitar que Dukiwuni se maten! ¡Rápido! ¿Qué dices cuate? ¡No te entiendo nada! ¡No te entiendo nada! ¡Un juguete atrapado! ¡A ver! ¡Déjame ver si puedo quitar esto! ¡No se puede! ¡Está muy pesado amigo! ¡Ay no es el Piu Piu! ¡Está atrapado! ¡No se preocupen chicos! ¡Voy a buscar ayuda! ¡Ahorita vengo! ¡Weejeején! ¡Qué buen botín! ¡Oiga no se escape! ¡Vamos por eso también! ¡Sí! ¡Corran patitos! ¡Corran! ¡Corran! ¡Apúrenle! ¡Weején! ¡Ya lo tengo! ¡Ay no suéntenme botoneros! ¡Cobardes! ¡Grandotes! ¡Huyan patitos! ¡Huyan! ¡Weején! ¡Ya no tienen escapatoria! ¡Vendrán con nosotros! ¡Aunque no quieran! ¡Nadie los va a salvar! ¡Saperros! ¡Suelten los abusivos! ¡Déjen a esos patitos en paz! ¡Órale vos! ¡Vamos a hogares juntos! ¡Lleva a punto! ¡No chicos! ¡Ustedes huyan! ¡Lleven a los patitos a su lugar seguro! ¡Yo trataré de detener estos dos! ¡Soy Doki! ¡Hazle caso a vos! ¡Huyamos en el barco! ¡A nuestra oportunidad! ¡Órale pues! ¡Vámonos todos! ¡Vénganse chicos! ¡Vamos para el barco! ¡Ahí solo nos salvo! ¡Ay auxilio! ¡Quítenos de gordo! ¡Ya! ¡Quédense quietos! ¡Oye tú astronauta! ¡Dejan mis hermanos! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Hermano! ¡Viniste ayudándonos! ¡Sí! ¡Ustedes son unos tontos! ¡Dejaron que se escaparan los juguetes! ¡Perdón! ¡Cuando se atrepa un juguete! ¡Se mete de inmediato a la bolsa! ¡Oh! ¡Y así ya no se te escapan! ¡Perdón hermano! ¡Ay qué listo eres! ¡Rápido! ¡Vamos tras los demás! ¡No podemos dejar que se vayan! ¡Córrele! ¡Córrele vos! ¡Escápate! ¡Ayuda a Wanda y a los demás! ¡Pero Duki! ¡Tú! ¡No te preocupes por mí vos! ¡Por lo menos me reuniré con mi compa el buniparlante! ¡Córrele! ¡Te prometo que los rescataremos! ¡Volveremos por ustedes! ¡Tontos! ¡Váyanse a los astronautas! ¡Se nos escapa! ¡Ay perdón hermano! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Y tú para la bolsa! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Nestos ayuda! ¡Paren la pelea! ¡Ay me atrapaste la paga otra vez! ¡Me lo ponen este tengo para derrotarte! ¡No te metas en esto Camun! ¡Ayúdate tú solo! ¡Pero, pero! ¡Hay un juguete atrapado amigos! ¡Nestos ayuda! ¡Yo no puedo salvarlo! ¡Tendría que arreglársela solo con pilla! ¡Siempre de egoísta! ¡Verdad compilla! ¡No más te importa su propio beneficio! ¡Pero tú es igual no quieres venir! ¡Váyate Camun! ¡Así cuando abandonaste los conejitos de tu aldea! ¡Yo no abandoné los conejitos de la aldea! ¡Sí! ¡Los abandonaste a todos! ¡Tuve que recogerlos yo! ¡Porque estaba en la deriva sin líder! ¡No es cierto! ¡No me fui porque tenía que reunir la cinta otra vez! ¡Y arreglar todo esto! ¡Y además salvar al gurí parlante amigo! ¡Chichichi! ¡Pues no me importa compilla! ¡No es amistante! ¡Es un traidor! ¡Tienes traicionas! ¡Tú eres el traidor! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Ya dejen de matarse! ¡Antes eran compillas! ¡Recuerdenlo! ¡Recuerden los buenos momentos! ¡Eso se acabó Cabun! ¡Eso después del pasado Cabun! ¡Quítate también te vamos a dar! ¡Ay no! ¡Quiero acabar esta pelea! ¡Muerte compilla! ¡Muerte! ¡Polejo gordo! ¡Polejo gordo! ¡Amigos! ¡El piupiu está en peligro! ¡El piupiu! ¡El piupiu! ¡Sí! ¡¿Por qué no lo dijiste antes?! ¡¿Dónde está el piupiu?! ¡Avejámoslo! ¿Ya están todos arriba amigos? ¡Sí! ¡Chichi! ¡Sí! ¡Ok! Voy a mover un poquito el barco para alejarlo de tierra y que así nos alcancen esos horribles tucanes! ¡Oye Wanda! ¿Qué ha pasado? ¡Qué chiquito! ¿Dónde está mi compilla el Buny Chiquito? ¡Ay no! ¿No me quieres contar? ¡Ay de verdad quieres saberlo! ¡Sí! ¡Aunque sea muy doloroso! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Pues tu compilla murió como un héroe! ¡Ay no! ¡Buny Chiquito! ¡Ay ya amigo! ¡Ya vendrán más compillas! ¡Ánimo! ¡Ahí viene Buzz! ¡Chicos! ¡Espérenme! A ver Buzz déjame ayudar a levantarte Sí, gracias Oye ¿qué pasó con el Ducky? Se sacrificó para salvarme ¡Ay no! ¿Sabes qué? Yo voy a arrancar esto En agua estaremos a salvo ¿No han llegado los demás? Pues no, no he visto a nadie ¿Qué hacemos? Hay que alejarnos un poco de tierra O se esperaremos el mar Ok Ya llegamos Aquí están El Piu Piu Y el Molang ¡Quítense todos! Voy a ayudarlo A ver ¡Avante para allá! ¿Ahora lo despeinaste? ¡Eh! ¡Ay! ¡No puedo! ¡Está muy pesado esto! ¡Eres un divinucho Bunny! ¡Quítate! ¡Ven para allá! Voy a cortar esta roca ¿Cómo vas a cortar la roca? ¡No seas ridículo! Pues tú no puedes moverla ¡Ridículo tú! ¡Está muy pesada! ¿Qué tienes que esperar otra vez Bunny o qué? ¡Ah! ¡Pues entrale! ¡Chicos! ¡Ya dejen de pelearse! ¡No sean así! ¡Tú cállate cabún! Bueno ya me callo Es más ya me voy Voy conme a quitarse la roquita Donde nadie me vea Tienen razón Me siento muy avergonzado por mi comportamiento ¿Qué? ¿Pues de qué hablan amigos? ¡Yo les entiendo nada! A ver traduzcan ¡Tú cállate cabún! Bueno pues ya perdón ¿Es entre compas conejos? Y compas patos Vamos Compilla Vamos a sacar ese piu piu de ahí Sí Vamos a hacer un trabajo en equipo ¡Vamos! Ya puedes salir Compilla De nada amigo ¡De nada amigo! ¡Ay! ¡Qué buenos compillas! Sí Siempre unidos En la adversidad En lo bueno y en lo malo ¿Sabes qué compilla? Sí la regué Perdóname compilla Quédate cabún ¿Por qué vamos a ser amigos? ¡Ay me tiraron! ¡Oh compilla! ¡Compilla! ¿Samos amigos otra vez? Sí compilla ¡Ay ay 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 ay! ¡Qué gachos metían! ¡Ay estos están bonitos! ¿No como ustedes? Sean todos feos amigos ¡Tú cállate cabún! Oiga no quiero interrumpir Esta reunión de amistad Pero hay que salvar a los demás Los tucanes están atacando A los patos ¡Ay cole! ¡Los tucanes llegaron acá! ¿Por qué no lo hiciste antes? Los quiero que ir de decir Esto es tan peleé peleé ¡Vamos compilla! ¡Vamos! ¡Vámonos! No hay nada Bueno Pachi Intento animarte Pon de tu parte ¡Uy! ¡Bueno sí! ¡Ah! ¡Mi cinta! ¡La cinta! ¡La encontramos! ¡Genial! ¡Ahora sí vamos a poder salir de aquí! ¡Magia pingüina! Oye vos, ya pasó rato Y no viene nadie ¿Qué hago? ¿Arranco o qué? No tardan en encontrar unos tucanes ¡Qué miedo! Hay que esperar Wanda Kabún dijo que vendría a Kunduki con Bunny Oye vos, no quieres ser mi compilla ¿Tu compilla? Sí, ahora que Bunny chiquito con base murió Pues voy a necesitar un compilla No creo que sea el compilla adecuado para ti pequeño Oye Bunny ¿Tú no quieres ser mi compilla? Bunny que está ahí en la orilla Yo ya tengo compilla cuate Es el que está atrás de ti Órale compilla no se mande No se ande robando los compillas de otro Búsquese su propio compilla Oigan, miren Ahí vienen Duki y Bunny Miren, ahí está el barco Y los demás Órales Wanda me esperó Entonces sí le gusto ¿Qué pasó mi piu piu? Pues qué trancha vos A ver qué hay o qué Deténganse ahí juguetes ¡Los tucanes! ¡Córranle! ¡Rápido! ¡No se escapen! ¡Ay mamacita! ¡También miren los tucanes! ¡Arranca el barco Wanda! ¡Vámonos rápido! ¡Córranle! ¡Ándale! ¡Ya los agarraron! ¡No manches vos! ¿Qué hacemos? ¡Bajan a ayudarlos! ¡Esperen aquí ustedes! Si las cosas se ponen feas ¡Huyan! ¡No vos! ¡Órale! ¡Ya los tenemos! ¡A la bolsa! ¡Métanle! ¡No! ¡El piu piu! ¡Déjenle pasa el piu piu! ¿Por qué no mejor me llevan a mí Pingüinos malos? Bueno, vente Métete a la bolsa ¿Qué? Pero si ustedes dijeron Que no me querían Pues sí Pero ese día No teníamos espacio En la bolsa Pero no tengo mi moto ¿Qué no recuerdan? Ya mejor me voy No, tú no vas a ninguna parte Aunque no te podamos vender Puede ser para nosotros Sí Podemos amarrarte en un coerne Y volarte Un lanzate a los perros ¡Auxilio! ¡No! ¡Órale! ¡Métanse esto a la bolsa! ¡No! ¡Mi compilla! ¡Suéltanle a mi compilla! ¡Órale, órale! No me andas apuntando con eso A ver, trae para acá ¡Ahora sí, conejo! ¿Qué era lo que decías? ¡Ay, ay, no! ¡Rápido, compilla! ¡Usa mis espadas! ¡Toma! ¡Gracias, compilla! ¡Ya metan ese pato a la bolsa! ¡Sí, hermano! ¡Ay, véngame, compilla! ¡Véngame! ¡Ahora sí! ¡Éntrale, conejo! Yo no me rajo, pingüino ¡Ja! 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 ¡Estás acabado! ¡Ja! 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 ¿Qué traes? ¿De qué te ríes? Pues porque yo soy de peluche, tonto. Tu espadita no me hace nada. ¿Cómo ves? ¡Ja! ¿Pero en cambio? ¡Mi pico es muy filoso! Y con este, te voy a perforar. ¡Aaah! ¡No, no, 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 no! ¡Bunny! ¡Aaah! ¡Sáquese! ¡Boss! ¿Estás bien, amigo? ¡Rápido! ¡Hay que rescatar a los demás! ¡Claro! ¡Aaah! ¡Aaah, si estronauta! ¡No te nos escapas! ¡Suéltenlo, pingüinos! ¡Tú tampoco, conejo! ¡Órale, a la bolsa! ¡No, suéltame! ¡Sueltenla, vos! ¡Ay! ¡Quítate tú! ¡Wank! ¡No te los vas a llevar! ¡No, chicos! ¡Yo los voy a salvar! ¡Suélteme, suélteme! ¡Suelta ahí, conejo! ¡No, ustedes suéltenme a mí! ¡Suelta! ¡Ahí te vas a ver, conejo! Está bien. Si quieren llevarme a mí, me van a llevar. Pero no se llevarán a mis compillas. ¿Qué te pasa, conejo loco? ¿Por qué lanzas la bolsa? Creo que lo aventó hacia ese barco. ¿A un barco? ¡Va por ti, compilla! ¡No, Duki! ¡Duki, no! ¡Detente! ¡No podemos volver! Si no, el sacrificio de tu compa habrá sido en vano. ¡Pero mi compa me necesita! ¡Podemos ser un plan entre los tres! ¡Déjenme salir, por favor! ¡Ayúdenme! Lo importante es ahora ponernos a salvo, Duki. Después, haremos un plan para salvar a tu compa. Sí, Duki, ya cálmate. Ya, tranquilícese. ¡No, mi compa Muni! ¿Qué? ¡Están escapando! ¡Ay, no! ¡Están en el agua! ¿Qué hacemos, hermano? ¡No podemos ir al agua! Bueno, chicos, voy a tener que mover el barco. Al fin que en agua estaremos más seguros. Ya que a los tucanes no les gusta el agua. Porque son bien mugrosos. ¡Tontos! No es por eso. Es porque si nos caemos en el agua, como somos peluches, nos hundimos. Y no podemos salir de ahí. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Se nos escapan los juguetes! Tranquilos, hermanos. Vine preparado para tiempos difíciles. ¡Chapo! ¡Navajas! ¡Vayan a ese barco y encárguense de ellos! ¡Ay, mamacita, ayúdenos! ¡Ay, no manches vos! ¡Están hundiendo el barco! ¡Estamos perdidos! ¿Qué hacemos si nos quedamos en el barco y nos vamos a hundir? Si nos bajamos, ¿cómo nos va a llevar? ¡Ay, no! ¡Este es el final, copillas! ¡El final! ¡Ay, mi cabello! ¡Me hubiera cortado el cabello de haber sabido! ¡Me llevaron a Duki! ¡Estamos perdidos! ¡Vamos a morir! Y lo peor es que nunca me confesé a mi crush. Wanda, te amo. ¡Ay, yo tampoco me confesé a mi crush! ¿En serio? ¡Vos, te amo! ¡Ay, no! Señorita, no es momento para eso. Es que sí vos, siempre me gustaste desde que te vi. Soy un hombre comprometido. ¡Ay, no! ¡Qué desgracia! ¡Ay, ya me llevaron! ¡Wanda! ¡Ah! 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 Y cuando parecía que todo estaba perdido, fue entonces que sucedió un milagro. ¡Ay, no! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡El milagro! ¡Soy tenés! ¡Déjenle para esos juguetes abusivos! ¡Déjenle a nuestros amigos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Cómo llegaron hasta aquí esos dos? ¡Ay, no! ¡Mejor huyamos! ¡Pero por lo menos nos llevaremos al conejo! ¡Sí! ¡Suelten a Muni! ¡Esa voz es... ¡Es Pachi! ¡Dije suelten a Muni! ¡Win! ¡Ay, no! ¡No quemo y leones pingüinos! ¿Estás bien, Muni? ¡Ay, sí Pachi! ¡Gracias! ¡Volviste! ¡Estás bien! ¡Qué bueno! ¡Ay! ¡No, Muni! ¡Tranquilo! ¡No hagas esfuerzos! ¡Ya estoy aquí! ¡Escóndenos, hermano! ¡P-P-P-Pero Pachi! ¿Qué? ¿Tú no estabas muerto? ¡Ah! ¿Cómo que muerto, Tabo? ¡No manches! Pues sí, pasaron 500 años. Digo, cualquiera se muere en 500 años, ¿no? ¡Que no fueron 500 años! ¡Solamente me fui 5 días! ¡Ah, caray! ¡Adiós, hermano! ¡Ya nos vamos! ¡Bye! ¿A dónde van? ¡No huyan, cobardes! ¡Huyamos! ¡Ustedes no van a ningún lado! ¡Ríndate, Tabo! ¡Rayos! ¡Puedo contigo, Pachi! ¡Chapo! ¡Navajas! ¡Vengan para acá! ¡Chapo y navajas no van a poder ayudarte, Tabo! ¡Y tampoco a tus hermanos! ¡Way! ¡Máganos! ¡Así es, Tabo! ¡Ya están neutralizados! ¡Garr! ¡Los atraparon! ¿Ustedes de dónde salieron? Pachi nos llamó y vinimos a ayudarlo a derrotarte. ¡Chicos! ¿Qué hacen aquí? ¡Mejor vayan a jugar! ¡Roblox! ¡Fournit! ¡Vamos! ¡Grandes juegos nos esperan! ¡No nos olvidemos de jugar! ¡Nos cuidamos a nuestros amigos juguetes por esos juegos! ¡Chip! ¡Nuestros juguetes son más importantes! ¡Pero, Petina! ¡Roblox! ¿Vas a dejar solo a tu amigo Bad en Roblox? ¿Qué va a decir tu amigo Bad? ¡Ah! ¡Que bien por eso la dejo! ¡Obad ya se estaba poniendo muy pesado! ¡Cree que fuéramos novios! ¡Ah! ¡Oye! ¡Oye! ¿Cómo sabes a Bad? ¡Oye, Petina! ¿Qué no Bad? ¿Estaba al revés? Y además, Tabo ¿Cómo sabes que estábamos jugando y por eso no veníamos? ¡Entonces fuiste tú el que nos mandó a sus juegos de NET! ¡Qué malo eres, Tabo! ¡Qué! ¡Estás acabado, Tabo! ¡Ahora sí vas a recibir tu castigo! ¡Te pasaste! ¡No, Pachi! ¡Perdóname, Pachi! ¡Perdóname! Es que te portaste muy mal, Tabo Yo solo iba a vender tus juguetes para que consiguieras dinero Claro que yo iba a llevar una pequeña comisión pero todo el dinero iba a ser para ti ¿Cómo crees que iba a quedarme con dinero que no es mío? Ya te conozco, Tabo ya sé cómo eres Además, yo no quiero vender mis juguetes ¡Perdóname, Pachi! ¡Perdóname! ¡Tabo! ¡Estabas fingiendo para quitarme la cinta! ¡Te arruiné! La culpa es tuya por descuidado, Pachi No eres tan valiente sin tu cinta, ¿verdad? ¡No te acerques a Pachi! ¡Pachi, hazte un lado! ¡Nosotros te defenderemos! ¡Sí, Pachi! ¡Quítate! ¡No, chicos! ¡No se metan en eso! Sí, juguetes Esto es entre Pachi y yo Y ahora que tengo la cinta mágica voy a usarla para acabar con todos ustedes, pingüinos Menos con Petina Voy a hacer un lazo muy grande y los voy a amarrar a todos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No podrás, Tabo! ¿Ah, sí? ¡Pelo ahora mismo, Pachi! ¡Magia pingüina! ¿Qué? ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué esta cinta solamente puede ser usada por alguien de corazón puro? Y tú no lo eres ¡No puede ser! ¿Alguien de corazón puro? Ya ves Solamente la puede usar alguien muy bueno Por eso no pudiste usarla, Bunny Perdóname, Pachi Ahora sí es en serio Mira, te devuelvo tu cinta Aquí tienes ¿Me vas a perdonar, amigo? ¡No le perdón! ¡Debole los juguetes que te robaste! ¡Ay, suéltenme! Sí, devuélvalos ¡Dannos los! ¡Entregan sus juguetes, Tabo! ¡Ay, ya, suéltenme! ¡Me cortaste muy mal, Tabo! ¡Ya, ya, ya! ¡Muy malo es! ¡Vamos, chicos! ¡Denle su merecido! ¡No, pobre de su hermano! ¡Ay, sacanos de aquí! Y así Los Pimu y los malos Finalmente recibieron Su merecido Y ahora que ya no están Puedo decirle Los tucanes ¡Pachi! ¡Lo logramos, Pachi! ¡Lo lograste! ¡Me hiciste en los tucanes! ¡Pachi! Pensé que nunca más Te íbamos a volver a ver, Pachi Yo sabía que volverían, chicos ¡Lo lograste, Winnie chiquito! ¡Chi, chichi! ¡Compilla! ¡No estás muerto! ¡Compilla! ¡Por fin juntos! Pensé que te habías muerto, Compilla Pues casi, casi, Compilla Morí Y volví a nacer ¿Cómo ves? ¿No es agres, Winnie? Pues casi, casi, Pachi Estuvo bien feo lo de la cueva ¡Pachi! ¡No van a dejarnos nunca, Pachi! ¡No! ¡Pachi! ¡No, chicos! ¡Ya no los voy a dejar! Ya vi que si me voy Hacen puras tonterillas Perdón, Pachi Perdón, Pachi Perdón, Pachi ¡Oh! ¡Lo lamentamos mucho, Pachi! Y ahora solo falta rescatar a los demás ¡Chi! A los que se llevaron los tucanes Y también, con ayuda de los pingüinos Lograron rescatar todos los juguetes Que habían sido robados Aquí están ¡Aquí están! ¡Ya llegamos! Ya rescatamos a los juguetes de la bolita de Tavo Afortunadamente, no pudo vender nada Se quería jubilar con sus precios Y nadie le compró nada ¡Jiji! ¡Salven, chicos! ¡Chi, chichi! ¡Compilla! ¡Cuni parlante! ¡Estás vivo! ¡Luki parlante! ¡Por fin reunidos! ¡Sí! ¡Chi, chichi! ¡Oh! ¡Vas! ¡Jessy! ¡Sí! ¡Hermano! ¡Hermanis! ¡Ay, estás aquí! Perdóname por haberte abandonado Estoy aquí y sobrio ¡Ay, qué bueno! ¡Ya lo volviste a tomar! Yo también estoy de vuelta, muchachos De vuelta, de vuelta ¡Ay! Yo estoy amando a ti ¡Amigo! ¡Amigo Kaboom! Vamos a tomarnos unas chelas ¡A festejar! ¡A festejar! ¡Sí! Líder de los vaqueros ¡Su sombrero! ¡Gracias vos! ¡Somos libres! ¡Sí! Pero aún faltaba unir a Pengüinandra ¡Sí, compillas! ¡Estamos todos reunidos! ¡Esto se merece una fiesta! ¡A que sean el Pachagón, compillas! ¡Los Bunis hacemos las mejores fiestas! ¡Sí! Pero otra vez nos dejaron Como novia de rancho Vestidos y alborotados ¡Hay que terminar la fiesta! ¡Sí! ¡Hagamos una fiesta! ¡En patas! ¡Tenemos el lugar más bonito! ¡Pero patas! ¡Está muy lejos! ¡Mejor en pico! ¡No se diga más! ¡Que va a ser en pico! ¡Mejor lo hacemos en la región de los vaqueros! ¡Con el viejo oeste! ¡Tenemos buena música y buena comida! ¡Híjoles! ¡En los vaqueros no! ¡Es que eso me dio! ¡Pues cómo les digo, vatos! ¡Les falta el buen gusto! ¡Mejor lo hacemos en cabeza! ¡Ahí se va a armar chido chido! ¡No! ¡Que se haga en pico! ¡Que se haga con los Bunis! ¡Con los vaqueros! ¡En patas! ¡Las figuras, vatos! ¡Las figuras! ¡Amigos, ya tranquilos! ¡Otra vez están descubriendo por tonterías! ¡No es ninguna tontería, Pachi! ¡Es la fiesta del final! ¡Y tiene que quedar bien chidorris! ¡Así es, Pachi! ¡Ya, ya, ya, cumplías! ¡No vamos a volver a pelear por cuantas tan pequeñas! ¡Sí va a haber pachangón! ¡Pero lo vamos a hacer como se debe! ¡Con la escenografía de pico! ¡Oh, ho, ho! ¡Qué chido! ¡Montamos el escenario, ¿verdad, compillas? ¡Sí! ¡Una fiesta sin igual! ¡Con la comida de corazón! ¡Llegó la fritanga, compillas! ¡Y la zanahoria no puede faltar! ¡El puro beca caroteno, compillas! ¡Con la bebida de cabeza! ¡Ya llegó su majestad, el pique! ¡Pero se lo toman con medida, eh! ¡Y la música, de ala! ¡Sonido vaquero! ¡Lija! ¡Y con los bailes locochones, de patas! ¡A mover esas patas, amigos! ¡Sí! Entonces, ¿cómo ven, compillas? ¿Se arma o no se arma el pachangún? ¡Sí! Esta lancha está horrible, está toda destrozada. ¿Por culpa de quién? Si nos quedemos al agua, nos vamos a hundir. ¡Hermano, tengo miedo! ¡Rápido! ¡Chapo! ¡Navajas! ¡Usen sus brazos como remos! ¡Y llévanos hasta la orilla! ¡Pero qué hacen! ¿Por qué se lanzaron? ¡Les dicen que remaban! ¡Vuelvan! ¡Se están escapando! ¡Y sin nosotros! ¿Qué? ¡Traidores! ¡Vuelvan acá! ¡Nos vamos a hundir! ¡Ay, auxilio! ¡Pachi, sálvanos! ¡Pachi! ¡Perdónanos! ¡Pachi, perdónanos por haber abandonado tus juguetes! Sí, nos sentimos muy avergonzados. Perdón. ¡Tanita! No se preocupen, amigo. Cayeron los hechizos del juego. Yo sé que es muy difícil salir de eso. No tienen por qué disculparse. Gracias, Pachi, por perdonarnos. No volveré más a abandonar los juguetes. Sí. Además, jugar mucho también lo divertían. Oigan, ¿y qué pasó con Tavo y sus hermanos? ¡Pueden desterrados para siempre! ¡Jeje! ¡Pobrecitos! Bueno, por una semana entonces. ¡Órale! Al rato voy por ellos entonces. ¡Estoy bien, amigos! ¡Ahora vamos a comer! ¿Qué nos pasó, Vos? ¿En qué momento llegamos hasta esto? No lo sé, Woody. Más de uno fuimos corrompidos por el poder. Pero eso no volverá a pasar. ¡Hola, chicos! ¡Ya llegué! ¿Eh? ¿Por qué la fiesta? Pues, ¿de qué, Betty? ¡Ay! Créeme que no quedas a ver, Betty. Pero, ¿y eso por qué? Nah, son cosas de importancia. ¡Vente! ¡Vamos a bailar! Bueno, vamos, Woody. Oye, Vos. ¿Qué te parece si también bailamos? ¡Claro, Jessy! ¡Vamos! ¡Sí! ¡No puede ser! ¡Vos ya tienen novia! ¡Entonces sí era cierto! ¡Ay! ¿Por qué? Todos los buenos hombres ya tienen pareja. Pues yo te dije, Wanda, y ni caso me hacías. El vos ya tiene novia. No, bueno, se pique. Ya, hermanita, no le llores a ese vato. Además, ¿qué pasó con el Visión? Ay, Pietro, el Visión ya se murió. Ya no está aquí. Pero, pues, el rato revive. Me tienes que ser fiel hasta la muerte. Ay, no manches, Pietro. Además, nosotros somos de Marvel Comics. Y ahí podemos tener todas las parejas que queramos. Ahí todos andan con todos y nadie dice nada. Pues sí, Wanda. Pero la gente que nos ve solo conoce el universo de las películas. Y ahí no muestran eso. Pues no me importa. Yo quiero vos para mí. ¡Ajajaja, vos! A ver, a ver. Si ese vos quiere salir contigo, primero tiene que hablar conmigo. Oye, ¿a ti qué te pasa? Ni que fueras mi papá. Pues eso mismo soy, mi querida Wanda. Yo soy mitad Magneto, mitad Javier. ¡Ay, no manches! No, vato. Tú no eres mi apá. Mi apá es el Magneto que venía en nuestro tripac. Ese sí es mi apá. Pues es lo mismo, mi Silver. A ver, yo puedo ser su papá. O si quieren, pues también puedo ser el tío Javi. Ustedes deciden. Yo pensé que eras el agente Ruspa, ¿a qué? Yo soy todo lo que quiera ser. No, hombre. Este vato sí se le brinca re feo. Vámonos, Kabun. Mejor a tomarnos unas caguamitas. Sí, cuñado. Aquí te digo esta botellota para pasar toda la noche. Bebe y bebe. Ajá. Muy bien, muy bien, Kabun. Yo me apunto, Kabun. Ya me estoy ganando al suegro. Qué bien. Aprovechen hoy y beben todo lo que quieran, amigas. Porque mañana los voy a llevar a rehabilitación, a la doble A. ¡No! No queremos juguetes alcohólicos aquí. Ay, gracias, Chaparrito, por rehabilitar a mi hermano. Eres un amor. Vente, vamos a bailar. Vamos pues, Wende. Ay, quiere con todos menos conmigo. Échame otra botella. Todos se divierten, ¿verdad, Kompilla? Sí. Está muy buena la fiesta, Kompilla. Oye, compa. ¿Qué pasa, Kompilla? Te trajo un regalito. Ay, ¿un regalito, Kompilla? ¿Qué es? También quiero devolverte lo que me diste. No porque no me haya gustado, sino porque quiero que tú lo tengas. A ver, Kompilla, déjame ver qué es. ¡Ay, es Pachi! ¡Oh, ya es la figura de Pachi que hice! Gracias, Kompilla, por devolvérmela. La cuidaste muy bien. Sí, sí, sí. Y además, puedes quedarte con la capa que le envolvía. ¡Oh! A ver, Kompilla, déjame la pongo. Ahí está el regalito, amor, ¿qué están? Para que tú y yo combinemos, Kompilla. ¡Ora, Kompilla! Está bien chida y toda la cosa. Tiene hasta plumitas. ¡Oh, gracias, Kompilla! Lo mejor de lo mejor para mi Kompilla. ¡Oh! Pero ya, quítate estas de ellas, Kompilla, ya. Te ves muy amor. ¡Oh, es también bien incómodas! Yo también ya me voy a quitar este sombrero. Porque, pues, me está doblando la oreja. Y es la oreja que tengo buena porque otra se me cae. A ver, Kompilla, déjame lo quito. Pues, ahora sí, Kompilla, vámonos al bailongo. ¡Órale, Kompilla! ¡Fory Hard! ¡Fory Hard! ¡Sí! ¡Vente, Pachi! ¡Tú den bien! ¡Te venís a bailar! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué buena onda Pachi! Nos dejó volver y nos perdonó. Sí, Pachi es el mejor. Nos rescató de morir ahogados. ¡Ay! Pero sus fuetes son unos mugrosos. Dejaron un cochinero. Pues sí, como a ellos no les toca limpiar. ¡Ay, qué flojera! ¡Ya me cansé de guardar esto! ¡Wow! Ni modo. Lo que uno tiene que hacer para sobrevivir. ¡Recógenle bien, eh! ¡Sí! Mmm... Ya me aburrí de esto. Oigan, ¿les conté que Pachi me dio un papel para su próxima película? ¡Wow! ¿En serio? ¿Y de qué? ¿Del barrenado? ¡No, tarado! ¡Wank! Creo que voy a ser el malvado Sid. ¡Wow! ¡Se vio la Toy Story! Así es, chavales. ¡Ay! A ver, ya dejen de hablar y pónganse a trabajar. Apúrenle, quiero por ayer. ¡Ay, sí! Perdón, perdón, jefecito. Ay, no sé cómo ese enano puede usar la cinta si es re malvado. ¡Ya te escuché! Pero ¿sabes qué? Yo soy de corazón puro. Pura maldad. ¡Way! ¡Wank! ¡No es cierto! Lo que pasa es que yo soy cruel, pero justo. ¡Muévanle, muévanle, muévanle! ¡Ay, ay! ¡Sí, señor! ¡Ya vamos, ya vamos! ¡Apúrenle, apúrenle! ¡Wank! ¡Mmm! ¡Cerveza! ¡Wank! ¡Que ya les dije que dejen ahí mocosos! ¡Wank! ¡No es cierto! ¡Recojan, recojan! ¡Sí, ya vamos, ya! ¡Apúrenle, muévanle! ¡Apúrenle, muévanle!